bueno mi gente todo en la calle vea este es cali estamos en colseguro miren miren que es toda parte de cali el basurero tan berraco parce que tristeza y todo el mundo echándose la culpa la culpa de uno al otro pero esto es pura gestión y aquí para allá que tristeza mano una ciudad tan hermosa como cali donde llegó no donde llegó si no hay control político de los recursos nuestros diga lo que digan es la verdad yo no bueno no siendo más que tristeza después de ser la segunda actividad más hermosa de colombia en todo en todo estamos de la última la última ciudad solamente por por elegir mal o le digo este 29 elegir bien a elegir bien se dijo mi gente porque si no vea vamos a seguir así vea lo que están vendiéndose por un tamalcito por 20.000 llevan y llenan carpas por allá eso que llenar carpas esos cuentos la mitad un puro niño van a comer refrigerio creo que más de la mitad eso es puro no comandesa que llenaron carpas ojalá al día las votaciones también saquen la gente así les voten no bueno ya sea necesitamos 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 que se monten personas nuevas pero que van a pelear pues que tengan esto que me sobra a mi huevos si me entiendes porque si no no hacemos nada digan lo que digan es la verdad papá lo que me están viendo saben que es verdad compartan el vídeo usted hay que cambiarlo esto Cali hay que cambiarla totalmente una piedra hermano ya saben fuerza de la paz número 7 estamos repegados mi gente una piedra hermano de Riturásico